Palabra de Mujer 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 Estamos considerando con tu pareja siempre el tema de convivir juntos, es algo que creo yo que al hombre es el que le estresa un poquito más, normalmente. La mujer como que es un poquito más flexible o más adaptable y bueno, en un caso personal vendría a ser algo más que madurez, un tema que exige cierta madurez para poder ir a convivir con una persona y poder estar estable, con todo en orden y sí, hacer esos cambios bruscos. Pero más allá de esa decisión, digamos, del momento en que uno decide, ¿qué hay en lo que decía Laura en el día a día, ese acuerdo de quién lleva a los chicos, quién hace la cama, quién cocina, quién se ocupa de esto? ¿Cómo se maneja esta situación? Porque ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Yo creo que pasa primero por haber tenido una buena relación antes de empezar a convivir, ¿no? Un buen noviajo, ¿no? Haber sido auténticos. Generalmente cuando nadie sale a conquistar en su peor facha, ¿no? Todo el mundo sale a mostrar lo mejor de sí. Pues cuando uno está de corteja ni al baño, valga. Exacto. Se le juran que a uno no, 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 que uno no comienza. Claro, no come mariposas y hacer coiris. Exacto. La verdadera realidad bien se da cuando uno ya está en la misma casa, ¿verdad? Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver el tema de las diferentes formas de crianza que ha tenido cada uno en la familia. Porque cada familia tiene sus propias reglas y sus diferentes conceptos de crianza. O sea, nos han criado diferentes. Eso de yo me casé con ella y no con su familia, eso es una mentira absoluta. Porque totalmente uno lleva todo lo que lleva a la familia, uno lo lleva a la pareja. Uno viene en combo. Así es. Es un manual que está y que no podés como decir, evadirlo ni dejarlo atrás. Son cosas que vienen pues de familia, ¿no? De eso, recuerdo una anécdota que me comentaba una amiga. Nuestras mamás argentinas, bueno, hacen muy buena pasta y la pasta se come con pan. Pero en muchas familias, en Santa Cruz se come con arroz. Y eso, claro, y eso para ella era más o menos ¡Ah! ¡La femia! ¿No? O sea, no puedo creer. Decía, hacen el fideo con arroz, la lasaña con arroz. Y era pero algo como que de verdad, que pecado mortal, ¿no? Y así de simple, este, la otra persona puede ofenderse, ¿no? Porque, discúlpame, pero mi mamá lo ha hecho así toda la vida y siempre nos ha gustado así. ¿Y por qué a vos ahora no te gusta así, digamos? ¿La convivencia saca lo peor y lo mejor? La convivencia saca lo que tiene cada uno dentro de sí, ¿no? Ahí es cuando sale lo que hay, lo que no hay, lo que faltaba. Incluso hasta uno mismo llega a descubrir aspectos de su vida que, estando solo, no sabía que los tenía. Y ya estando en la convivencia, sí. Y yo creo que todo parte de este tema de ser auténtico, ¿no? De mostrarte tal cual sos, de no estar puro poses, de no, yo no esto, yo no acá, para que la persona que esté con vos te conozca tal cual, digamos. De hecho, hay culturas que tienen lo que ellos llaman el amañarse. Amañarse. Entonces, conviven cierto tiempo antes de casarse. Y el amañarse significa conocerse las mañas. Qué buen término. Y aceptarlas. Por eso dice, exacto. Hay que aprender a aceptarlas. Eso es lo que nos vamos a amañar y si nos amañamos ya nos casamos. Ojo que es diferente, aquí que tenemos dos personas para darnos su testimonio. Es diferente cuando vos ya sos... No, usted está de conductores, ya está mi invitado. Bueno, en el caso de Gabriel, por ejemplo, Gabriel ya es un hombre hecho derecho, ha tenido en un momento pareja, estable, ha convivido, digamos, después vuelve a tener otra relación. Ya sabes cuáles son las cosas que haces, cómo llevas tu vida. Ya sabes las mañas de las mujeres. Cómo lo organizás, ya son tus mañas y es muy difícil también traer a alguien que se adapte a tus mañas y vos adaptarte a las de ellas. Pero ya más o menos sabes lo que involucra tener una relación. Porque muchas veces empezás antes de decidir irte a vivir, ya tenés cierta convivencia. En el caso de Elizabeth, ella muy jovencita se casó. Entonces fue directo de la casa de su mamá a la casa que compartís en matrimonio. Yo terminé de criar a mi esposa. Claro. Y el abogado se terminaron de criar juntos. Se terminaron de criar juntos. Entonces me parece que cuando llegas así, tal vez es más fácil adaptarte que cuando ya tenés el... Por eso le quiero dar mi testimonio, profesora. A ver, yo estuve casada 12 años y llevo 6 años sola y las mañas han crecido. Entonces ceder mi espacio es cada vez más complejo. Más difícil. Por supuesto. Y acostumbrarse a la convivencia significa, en una parte renuncia también, ¿no? Renuncia a los pasos de mi ropero, renuncia al control, renuncia a mi hora de descanso, renuncia a reforzar a la hora que uno quiere, renuncia a dormir cuando le da la gana, a mirar tele, a dejar las cosas donde quiera, a leer donde quiera. Gabriel, por ejemplo, vos cuando te toca llevar adelante... ¿Viste que era mi testimonio? Buenísimo. Cuando lleva adelante la relación, ¿qué son las cosas que decís? Por ejemplo, desde el principio le voy a decir a esta persona que acá en mi casa a las 9 de la mañana nos levantamos a desayunar. Nadie duerme hasta más de las 9. ¿O cuáles son esas reglitas que vos decís, las tengo que poner en claro, si es alguien que viene a vivir conmigo o a las que yo no voy a renunciar si es que yo me voy a vivir con alguien? Exacto. Primero que nada, el tema de que ya la experiencia personal me da como resultado poder ser más auténtico. El tema de ser más auténtico sí, totalmente, en el momento en que quizás, muchacho, peladito, uno está ahí en duda, pero ya hay cierta época o edad quizás donde ya tenés tu forma de ser y tenés que ser sincero de entrada para que la otra persona te acepte o no de entrada, saber qué es lo que va a haber y no venir con sorpresas luego, ¿no? Y ya poder ir avanzando en una relación con una base, con un código, digámoslo así. Hay un código inicial y en vez de ese código si la persona se sintió a gusto con vos sin necesidad de cambiar, sin necesidad de ir avanzando y enterarte y enterarte. Y quizás hay personas que cambian mucho cuando están con vos, ¿no? O vos la hacés una mejor persona porque es algo que se escucha o no sacás cosas tan buenas de lo que normalmente esa persona es. Eso era importante de lo que nos estaba diciendo Marlene, este hecho de que uno en convivencia saca muchísimas cosas, ¿no? Exacto. Que ni siquiera uno pensaba, pensaba que tenía. Sí, hay personas que tienen ese don cuando hacemos sinergia con las personas, son capaces de descubrir aspectos de nosotros que nosotros no... El amor será eso, ¿no? Que están viendo. Bueno, es el amor. Es sincero. Pero claro, es la clave porque si vos estás emparejado con una persona que vos amás y que te amás, va a sacar lo mejor de vos. Y para mí el tema de la convivencia va por un tiempo, o sea, sí, pero en ese tiempito de convivencia vos vas a saber con qué querés lidiar y con qué no, qué te gusta y qué no. Y a futuro saber que, no sé, este chico deja las medias, el short, la polera, tirado uno en el baño, uno en la sala, uno en la... O sea, uno ahí ya sabe y ya tiene una idea de con qué voy a poder lidiar. Y a las peores cosas, creo, es tacaño. O sea, viene a mi casa, almuerza en mi casa, vive en mi casa, duerme en mi casa, te come en mi casa y nunca me da ni para pagar el agua. O sea, y todavía te dice, yo no vivo acá porque no le ha llevado toda su ropa. ¡Ay, lo más terrible! Terrible la tacañera. Yo creo que debe ser primero, pecado. Dice que es uno de los conflictos mayores el tema del dinero, ¿verdad? Yo tengo un libro en mente que un día de esto me voy a ir a Zamaipata y lo voy a escribir porque en mi cabeza está. Se va a llamar así. Diez cosas que decirse antes que decir sí. ¡Ay, qué lindo! Dígame, Rápido, Rápido, Rápido. El tema de la familia extendida, o sea, la familia del otro. El tema del dinero, el tema de la fidelidad que a veces... No queda claro. No quedó claro. Ahora está muy de moda. Yo no soy fiel, pero soy leal, ¿no? Entonces, hay por ahí un juego de palabras que arreglar. Después, el tema de cuántos hijos vamos a tener y cuántos hijos vamos a criar, ¿no? ¿Los tuyos y los míos pueden estar ahí? No, porque también es otra cosa que hablar. Porque a veces vamos a tener tantos hijos, pero a veces no se entiende la responsabilidad de ambos, ¿no? O sea, yo los voy a engendrar y después se criarán solos, no es así. Entonces, son diez cosas que están ahí marcaditas que las mamás... Sí, pero estoy anotando cinco nomás aquí. Ya. ¿Ya viste lo del dinero? Sí. ¿Ya? Las diversiones. ¿Qué pasa con las diversiones en la convivencia y en la pareja? A ver, por ejemplo, una chica que a su novio le encanta el fútbol y ella va al estadio y grita los goles y todo. Pero es mientras está en conquista. Y después, cuando llega a la casa, el tipo pone el partido y ellas ponen el rúmena. Entonces, yo tengo una experiencia, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? De una muchacha que conoce a su pareja en un día de motoqueros. Que ella fue por acompañar a un amigo, porque justo era su cumpleaños, como el de Claude. Y ahí lo conoce este hombre, hacen clic, se enamoran y todo. Y él dedujo que como la conoció en las motos, a ella le gustaban las motos. Lo que ella detestaba, las motos. Entonces, lo primero que hizo fue mover todos sus hilos para que él venda las motos. Donde él se convirtió en un hombre amargado, porque para él su vida era la moto. Entonces, hay que hablar sobre las diversiones también. Hay que hablar sobre el tema de la fe. Hay que hablar sobre el tema del dinero a futuro. Y ya no me acordé, creo que me pasé de las diez. Y el tema de los amigos, ¿no? Claro, el tema de los amigos, ¿no? Familia, amigos, dinero. Familia, amigos, dinero, hijos, religión, diversión. ¿Por qué el tema de los amigos, Eli? Porque yo creo que cuando el hombre se casa o el hombre decide... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a alguien al vecino? ¿Qué le pasa al vecino? ¿Agachó la cabeza al vecino? No fui yo nomás, no dimos cuenta de eso. Gracias, gracias. Yo justo me estaba acordando de la frate. ¡Ah, claro, la frate! Pero es que el hombre tiene que saber de que... Tiene que separar las cosas, ¿no? Obviamente no se va a olvidar de los amigos, pero tiene que asumir de que ya... ¿A quién tiene que rendirle las cuentas? Por ejemplo, ¿a quién tiene que decirle? Estoy yendo a tal lugar. No es nomás salirse con los amigos, porque los amigos nos llamaron y le dijeron, bueno, venite ahorita que estamos aquí en una reunión, bueno, vamos a mirar el fútbol y se va a amanecer hasta la hora que quiera, ¿no? ¿Tu mamá te daba permiso, pero yo no más o menos? Sí, algo así, pero por lo menos que lo consulte. Claro, es un tema más de comunicación, ¿no? Porque no necesariamente quienes son mis amigos tienen que ser amigos de mi pareja. Yo tengo, pero libertad total de elegir quiénes son mis amigos y si vos como pareja no te agrada, yo creo que tenés que respetar el espacio de tu pareja. A ver, aquí hay una cosa que es bueno que la tocaron para que la hablemos. Hay una diferencia fundamental entre lo que los hombres hacen en diversión y las mujeres. A ver, enumeremos, los hombres juegan fútbol, juegan raque, van en moto, van en bici, hacen churrasco, hacen karaoke, mire cosa. Las mujeres tenemos muy poquitas. Las mujeres también, solo al fútbol nomás, pero todo lo demás le hago. Pero no tenés que tu lista de actividades que vas a hacer el fin de semana. La gran mayoría no. Ninguna sí. La gran mayoría, además nos limitamos, pero somos madres, no tenemos el tiempo. Sí, la gran mayoría de mujeres no. Entonces lo que tenemos que hacer las mujeres es aprender de los hombres y ponerle pasión a algo. O sea, no sé, pues algunas comprar, otras ir con las amigas. El hombre puede llegar a su casa de rastra y es el jueves del fútbol y ve las chuteras y es como que se tomó mil energizantes, agarra las chuteras y sale feliz. Las mujeres por poco nos apasionamos así. Es una cosa que hay que aprender de ellas. Entonces cuando nosotros tenemos nuestro espacio de diversión, de compartir, entonces podemos entender que la pareja también tiene lo suyo. Quiero invitarlas a ver un sondeo, por favor. Le preguntamos a la gente qué conflictos comunes tienen las parejas ya en la convivencia. Palabra de mujer. Cuando estás con una pareja, prácticamente todo se vuelve monótono, ¿no? Si las personas llegan a entenderse, a comprenderse, entonces todos los demás problemas se subsanan. ¿Por qué? Porque hablan. Primero sería la familia, ¿no? Que se entrometen en una relación a otra, todo eso. Segundo sería la mala planificación que tienen. Mi materialista se ha vuelto la gente ahora, mi mercantilista. Ese es el problema, por eso, digamos, se hacen los hogares, porque hay mucha influencia sobre el dinero y todas esas cosas, ¿verdad? Las costumbres que tiene cada uno, pues suele ser diferente. Sería por falta de comunicación. Si no hay plata, no hay dinero, no hay nada, no funciona. La falta de comunicación y también, bueno, puede ser por el dinero. Pues depende mucho del respeto mutuo entre parejas, ¿no? Sí que tiene que haber confianza, comunicación y, bueno, el problema más grande es la economía. Acostumbrarse mucho y después dejarlo. O también los problemas económicos, los problemas de infidelidad. Palabra de mujer. Entre algunos de los temas que veía, por ejemplo, que sí hay que hablar con la pareja previo a la convivencia, y me pareció muy gracioso porque yo que estoy casada hace ya 17 años, me cumple 18 años, es un tema que siempre aparece. La temperatura. A mí me gusta el aire. Hay frío, calor, ventilador, aire. Ventilador, aire acondicionado, qué edredón, hasta dónde el edredón. De verdad que parece trivial, pero lidiar todos los días con la temperatura. Sí, ¿sabes qué? Es increíble porque hay días, las mujeres no sé qué nos pasa, pero hay días que hace un frío terrible y nosotros tenemos un calor absoluto, hay un día de calor increíble y vos querés tener el aire a full y todo. O sea, el tema de temperatura, así de tenías... Parece insignificante, pero a la hora de la hora, pues cuenta mucho, ¿no? Porque como que aire 16 y la otra temblando es... Anel, ¿cómo llegan las parejas? ¿Con qué historias, digamos, entre comillas, llegan las parejas a decir, no sé, con qué puntos más frecuentes? No, porque se me ocurre que las mujeres en relación a la diversión, y yo también me siento muy identificada en este hecho de pensar, y lo compartíamos un poco, de pensar que nosotros tenemos responsabilidades como si ellos no las tuvieran, ¿no? O sea, esto, criar hijos, cocinar, atender las cosas de la casa, es de dos, pero muchas veces somos nosotras las que dejamos... ¿Ese tipo de cosas son frecuentes? Sí, estructuralmente la mujer está hecha, está... A ver, no está hecha. Estamos más dotadas para eso, porque podemos hacer muchas más cosas a la vez. Nosotros ganamos en variedad de cosas por hacer, y los hombres nos ganan en lo que es concentración. Ellos se pueden concentrar mucho más en una sola actividad. Miren, nomás, somos mejores. Somos mejores, más capaces. No siempre que mucho abarca, poco aprieta. Lo voy a descender aquí a Gabriela, a todo su género. Hay un video muy bueno, que en algún momento lo vamos a recomendar que lo vean todas las personas, donde muestran que el cerebro de la mujer es una serie de cables que todo está conectado con todo. Esa por ahí es la gran culpa de la mujer, por ejemplo, cuando sale a trabajar. Porque la mujer sale a trabajar como con la peta, con todo en la espalda. El hombre sale de su casa, cierra la puerta, y ya no está más en modo esposo, ni está en modo padre. Desconexión total. Él está fotógrafo, él es lo que sea. Y si a las 11 de la mañana él está resolviendo un problema del trabajo y lo llama a la esposa y le dice hola, mi amor, él le contesta, ¿qué querés? O sea, ella se hace el gran dramón, ¿no? El gran dramón. Pero lo que pasa es que él no tiene abierta la caja esposo, la caja novio, la caja enamorado. Él tiene abierta la caja trabajo, ¿no? Entonces, eso hace que las mujeres actuemos de una manera y ellos actúen de otra. ¿Es posible que yo cambie mis cajas? Perdón, Eli, pero me gustaría saber si puedo entrenar y cerrar las otras cajas y desconectar los cables y ponerme en modo periodista. En modo hombre. En modo hombre. Y no voy a punto. ¿Se puede? Estructuralmente estamos en la zona. ¿Se puede entrenar? Habría que ver si usted es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Las mujeres que son hemisferio izquierdo, como es mi caso, por ejemplo, tenemos más facilidad de pensar como hombre. Pero la mujer que es hemisferio derecho, y eso se sabe muy sencillo, después lo vamos a hacer. Ya, me gustó. Ya, me gustó eso. Después nos cuesta un poquito más. Así también hay varones. Hay varones que predomina en ellos el hemisferio izquierdo, entonces ellos son más maternales, son más atentos a la casa. Uno de esos quiero. Uno de esos. Vamos a hacer el requisito. Quiero quitarles a ver un cuadro. Situaciones que tienen las parejas durante la convivencia. La cocina. ¿Quién va a cocinar en la pareja? La mamá de él. Al que le guste, pues. Pero claro, si no le gusta. El problema es que hay que comer. A nadie le gusta. Claro, y hay que salir a comprar algo, ¿no? Yo creo que el tema de la cocina es bien. Creo que hoy en día se está dando más que los chicos varones, la juventud de ahora, por el tema fitness, están más, exacto, están ya valorando más y sabiendo hacer el tema de la cocina, sabiendo hacer sus almuercitos, sus comidas rápidas, sus comidas bienes. Pero los mejores chefs del mundo son hombres. Pero saben que yo creo que esas son de las primeras cosas. El problema es hacerlo todos los días. El problema es hacerlo todos los días. Cocinar el sábado es maravilloso. Esas son de las primeras cosas que vos le preguntas a tu pareja. ¿Te gusta cocinar? Yo creo que debe ser, no sé, la cuarta pregunta. Nunca le he preguntado. Nunca le he preguntado tampoco. O sea, o me gusta. ¿Te gusta comer? Le pregunto. Bueno, bueno. ¿Cocinas bien o no cocinas bien? Claudia, súper cocina. Primera entrevista en una relación. Yo sí. Me encanta la cocina. No cocino habitualmente porque no tengo tiempo, ¿no? Por el tema del trabajo. Pero me encanta cocinar. Creo que si no fuera lo que soy, ahora actualmente en profesión sería chef. Estamos iguales entonces. Ya estoy. A mí también me encanta. Revisemos más datos. Situaciones de convivencia que tienen todas las parejas. La limpieza. ¿Quién debe hacerlo? ¿El hombre o la mujer? El que ensucie debe hacerlo. Debe ser repartido. Generalmente hay quien deje todo limpio. La casa más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces, si damos ciertas pautas de yo recobro y pongo mis cosas. Con hijo es lo que dice. Entonces, el que ensucia que limpie, ¿no? Los dos hasta que lleguen los hijos que limpian el hijo. No, mentira. No, en mi casa las tareas están distribuidas. Los perritos son de los niños, ustedes limpian lo de los perritos. Los domingos se levanta, cada uno tiende su cama, por lo menos extiende. Digo yo, una cosa es diferente, no la tendrás, extenderla, aunque sea para que se vea bonita. Disfrazame, que está tendida tu cama. Exactamente. Y en el desayuno, pues, cada uno por lo menos se levanta, pone sus cosas de desayuno y también se encarga de levantar y qué sé. A veces es más complicado volver a ordenar las cosas del desayuno que lavar. Yo elijo lavar. Eso sucede generalmente solo los domingos, ¿sí? Solo los domingos, sí. Solo los domingos. No, pero, este, yo soy de la idea de que, no me gusta pensar de que la mujer debe hacerse cargo de los niños y el hombre debe hacerse, me parece que los dos deben hacerse cargo de las dos cosas. Pero la realidad, ¿cuál es? Tiene que ser compartido. Yo parto por eso. Pero la realidad es que la mayoría de los hogares se delega a ese tipo de tareas a la mujer y es triste porque no debería, y además no debería sentir que, ya bueno, te voy a ayudar. No, no me estás ayudando, estás haciendo tu parte, lo que te corresponde. No es que estoy en deuda con vos porque me ayudaste. Es tu parte. Chica, vamos a otro cuadro. Vamos. Situaciones de convivencia que tienen todas las parejas. Mando, dice, ¿quién manda en el hogar? No manda nadie. ¿Quién manda en su hogar, Eli? No, yo creo que aquí es una relación. Él manda el tener el mando del control remoto, nada más. No, mentira. Yo creo que aquí es una cuestión de comunicación mutua, ¿no? Hay ciertas cosas, por ejemplo, a los niños uno tiene que mostrarles que el papá es la cabeza del hogar. Pero eso no quiere decir que haya un mando o una manipulación, eso es no. El tema de la pareja siempre es esta lucha de yo, no, vos, quién tiene el poder, quién tiene el mando, quién tiene el control. Es equitativo, ¿no? Tendría que ser. Creo que cuando hay llegado a un entendimiento ya no hay eso, quién tiene el control, ¿no? Sino más bien se busca fortalecer la debilidad del otro y que el otro fortalezca mis debilidades y, bueno, se puede ir avanzando. Me gustó lo que dijo Eli, perdón, disculpe, me gustó lo que dijo Eli, el tema de dejar bien claro que es la función del padre dentro del hogar. El padre tiene una función especialmente predominante en cuanto a criar hijas mujeres. El hombre es el que valida a la hija mujer y si esa relación el padre consigue hacer saber a su hija, hacer sentir a su hija que ella es importante, le está garantizando una vida emocional muy estable para toda la vida. Entonces, a veces en nuestra cultura cruceña, a veces las mujeres hacemos alianza con los hijos contra el marido, a veces llegamos a situaciones muy feas. Y es muy importante reconocer y darle ese espacio al hombre y dejarlo que sea protagonista especialmente en la vida de sus hijas. ¿Vos qué decías, Gabriel? Justamente en el tema de los babies, de los hijos, ahí quizás la mamá, tengo dos hijos, justamente la mamá necesita el apoyo del papá, hay un momento crítico. Quizás la mayoría de los problemas generales la mamá está siempre para solucionar, pero hay situaciones donde tiene que entrar en participación el papá y es fundamental, creo yo, la presencia del padre. Tenemos otro cuadro más que quiero revisar con ustedes, por favor, y vemos, la cama, ese es mi lado de la cama, esta situación de discusión. Al principio de los primeros años de casada, no sé si pasa, Elizabeth, uno quiere dormir ahí en el medio de la cama, pero sobra espacio más o menos, como dice, te quiero tanto que bailaría con vos en un azulejo. No, no, pero a medida que va otro año, es que ya priorizaba el tema de dormir cómoda, un ratito abrazaditos, pero de ahora ya durmamos, por favor, y ahora sí ya durmamos. Cada uno a su rincón. Claro, y te molesta el loteamiento de la cama, el lote de abasalla. Este tema de la cama y cómo está tendida, y el tema de hasta dónde la sábana, yo debo confesar y hasta me da risa y mi marido debe estar riéndose, soy neurótica. A mí me gusta, pero que quede así un sobre extendido, que nadie se mueva, que esté más bien apretado, que no me gustan las camas mal tendidas. Pero, ¿y usted en qué parte duerme? ¿Al medio, un costado, al otro? No, yo duermo en mi lado. En su lado. En mi lado oblico. Nadie se lo lo cree. No hay que atar, porque no. He escuchado que hasta el tema de los mil almohadones, que nos gustan a las mujeres, es un problema para el hombre. ¿Por qué tiene esta porquería, esta que decora? Quiero echarme a dormir y no tener que sacar 60 almohadones antes de... ¿Lo han escuchado? En mi caso es distinto, porque a mí me gusta dormir sin almohada, y a él sí le gusta dormir o abrazando la almohada o abrazándome a mí. Y es como dice Laura, ¿no? Claro, al principio, ya, vení, quiere abrazar. Y después ya uno también empieza a incomodarse y a querer apartarse, porque yo soy de ahí, viene al rincón y meter mi mano debajo del colchón, en la puntita, puntita, entonces empieza a salir. Oh, ya uno está queriendo agarrar el sueño. Y de golpe también él se durmió y se volcó así, apresuradamente, y voy a caer uno. ¿Vos, Gabriel? No, a mí el tema de dormir abrazado, se me dormía el brazo ahí toda la noche ya, por favor, dejá mi brazo un ratito. Eso era algo que siempre, siempre tuve que... Dormir abrazado era un tema para mí polémico. Polémico. Voy a revisar unos mensajes que tenemos en el WhatsApp. Al vivir en pareja surgen una gran cantidad de problemas y malos entendidos que pueden desgastar la relación con el paso del tiempo. Saludos desde Cochabamba. Buenas tardes. Debemos de aprender a discutir de forma constructiva para identificar los problemas, de modo que ambos puedan trabajar en conjunto para resolverlos, nos dice nuestra amiga Paula en Santa Cruz. Otro mensajito. Para convivir en pareja tenemos que aprender a aceptar el carácter del otro, aceptar que no es posible cambiar a tu pareja. Silvia desde La Paz. Bien eso, ¿no? Y Fernanda pregunta, ¿cómo debemos de afrontar los problemas de pareja durante la convivencia? Buenísimo. Me pareció excelente ese mensaje que yo leí, porque tienes que aceptar a tu pareja tal cual es, y vuelvo a repetir, saber con qué podés lidiar y con qué no. Qué estás dispuesto a ceder y qué no. Tratar de moldear. Yo creo que se hace también moldear a la persona. A ver, hay cosas que son innegociables, ¿no? Y cosas que sí se pueden negociar. No al lado de la cama, digamos. Por ejemplo, yo siempre te leo la ventana, ¿no? Vamos a contar, la ventana es mía, siempre. Por eso mi hija me dice, mamá, usted escamba a ventana, me dicen. Ajá. Usted no negocia eso. No, eso no. Yo siempre duermo a la hora. O sea, tenemos que ver, conocer. Por eso les decía, qué importante es presentarnos tal cual somos delante del otro, ¿no? Y que el otro nos conozca para ver qué cosas podemos negociar y qué cosas no. Por ejemplo, hay una persona que, si me toca compartir con una persona, todos tenemos en nuestra cabeza como una listita, que además nos las hicimos de niños, de cómo queremos nuestra pareja, y tiene que ver mucho con nuestro padre en el caso de las mujeres y tiene que ver mucho con su madre en el caso de los varones, ¿no? Esto sí, esto sí, esto sí. Y cuando encontramos una persona, nuestro cerebro agarra y tiquea automáticamente, tic, 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 tic. Y lo malo es que a veces, de esas diez cosas que son importantes, tres cuadran. Y nuestro cerebro dice, ya, ya está, ya es. Y las otras siete quedan sin revisar. Oh, no. Y como el enamoramiento es químico, o sea, hay personas con las que hacemos clic y personas con las que no hacemos clic. Hacemos cloc. Hacemos cloc. Marlene, perdón que, a ver, no sé, que sea dramática. A ver. Y vamos a pensar... ¿Quién es el permiso de su cumpleaños? En una persona, en un hombre o una mujer que perdió a sus padres pequeños, de uno o dos años. Ahí es que se genera el conflicto para cuando yo tengo que elegir mi pareja. Ahí pueden pasar dos cosas. O sea, que haya aparecido otra persona que ocupe la figura del padre y lo represente perfectamente, no necesariamente el biológico, o puede pasar la idealización. Por ejemplo, en mi caso, yo no me crié con mi papá, entonces yo tenía una imagen del hombre perfecto, ¿no? Mi papá, este, para mí era 100 puntos y más arriba. Ningún hombre podía alcanzar. Lógico. O sea, es como dice Pilar Sordo, lo dice muy gracioso, ya, ¿no? Todas las mujeres estamos enamoradas del mismo gallo, pudo, dice, ¿no? A ese gallo, ese gallo no eres tú, le dicen a los hombres, ¿no? Porque el hombre al que nos hemos enamorado es el príncipe que nos vende Disney, ¿no? Entonces, está allá arriba y con todos los atributos habidos y por haber, y el hombre con el que convivimos está aquí abajo y no tiene ninguna posibilidad de llegar allá arriba, porque este hombre es demasiado perfecto, ¿no? Porque no existe, básicamente. Te enamoraste de Disney y estás cazando Pokémon. Es como, eso está bueno. Y al final, a ver, sí. Ese es enérico. Sexo. ¿Siempre tiene ganas de sexo? ¿Qué pasa cuando uno de los dos no quiere? No hay, pues. Ay, este tema, ¿será que se abra al principio de la relación? No se abra, pues, no, al principio no siempre quiere. Ya son después de los 10 años. ¿No quiere? ¿Qué dice usted? Ay, es quizás uno de los conflictos también. Y aquí otra vez vuelvo al tema del estrés de la mujer, de la sobrecarga de actividades que tenemos, que llegamos nosotros con la cabeza en otra, ¿no? O sea, es como que nos acostamos y estamos todo el tiempo pensando en lo que va a pasar mañana, en lo que no terminamos hoy y va por ese lado más el tema de que quizás el sexo es más importante para el hombre que para la mujer. Sí, ¿qué ganas vas a tener de tener sexo con tu pareja? No sé, tres meses después de dar a luz y estás así todo como que no hay nada en su lugar, ¿no? Y ahí la pareja tiene que ser comprensiva, ¿no? Yo vuelvo al tema que necesitamos entrenar, ser un poquito más masculinas en ese sentido y aprender a pensar en las cosas en su momento y en su lugar porque nos cuesta desconectar y nos cuesta darnos cuenta que, bueno, es parte fundamental de una relación de pareja. Si no, seamos amigos y encontrémonos los jueves a tomar un helado, no sé, digamos. ¿Qué decís, Gabriel? El único hombre en que... Defiéndase, Gabriel. Bueno, por el tema de los babies siempre se apaga un poquito el tren, ¿no? Es como que vamos más suave. Pero ya después de un tiempo, pues, uno se va dando maneras, ¿no? Y va buscando un poquito el tema de que la pareja sea creativa, que tenga de repente esa conquista, es un baut, un poquito de coqueteo, no necesariamente ver o llegar a un acuerdo sistemático, automático de que tal hora, tal día o siempre... No, no lo veo así, lo veo un poquito más flexible, a lo que tiene que haber esa previa y si se da todo el ambiente, pues, pasa, ¿no? Si no tiene que pasar, no hay tiempo, no hay hora, no hay una medida. Hay que saber comprender que la pareja a veces no está con el mismo ánimo que uno. ¿Es problema frecuente? Es, es un problema frecuente, muy frecuente. Y en cuanto a lo que decía Eli, los hombres también debieran saber, me imagino que Gabriel lo sabe, que el que quiere tener una buena noche primero tiene que dar un buen día. Considerando que las mujeres no tenemos... Hay que venirse con su libretita, con Marlene ahí a la frase. Y a la frase, con los bichitos y la frase. Porque las mujeres y los hombres tenemos distintos niveles y distintos tiempos, ¿no? Entonces, si desde la mañana hay una llamada o qué sé yo, hay algo que va predisponiendo a la noche, pues, obviamente, las cosas serán distintas, ¿no? Al cual, revisemos otro cuadro, por favor. Situaciones de convivencia que tienen todas las parejas. El dinero, lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos. ¡Tarán! ¿Es lo que hablamos, no? ¿Tenemos que hablar de este tema? No, no. Ahora podemos, no, ya. Podemos saltar, podemos seguir perdiendo. ¿Cómo se resuelve esto? Qué malas amigas que son, saben, nada que ver. En un inicio, en un inicio, los primeros años, sí o sí, la pareja debe compartir lo que gana. No importa si la mujer, que sea en muchos casos, que sea la mujer la que gane más que el varón, pero deben compartirlo porque son muchas las necesidades que hay cuando uno recién se casa, cuando uno recién convive como pareja. Quizás más adelante, después del pasar de los años, si es que al hombre le fue demasiado bien, se puede dar el gusto de decirle a su mujer, trabaja, seguí trabajando y que sea para vos, para tus propios gustos. Pero creo que en un inicio sí debe haber el compartir el dinero. ¿Qué dice Marlina? Yo creo que todo también aquí es negociable, ¿no? Las prioridades, en qué tiempo queremos tener esto. Por ejemplo, ahora en Santa Cruz, ya todo el mundo viaja y toma vacaciones. ¿En toda Bolivia, querida Marlene? Porque yo me he topado amigos de Cochabamba en todas partes. En Bolivia quienes más viajan son los cochabambinos. Saludos a Cochabamba. Qué bueno. Antes, si se fijan ustedes, por ejemplo, ustedes son muchos más jóvenes que yo, pero sus padres, mis padres viajaban poquísimos. O sea, una vez cada tres años uno viajaba, se daba un gusto de eso. Ahora hasta eso se tiene que planificar, decidir qué hacer, a dónde, cómo, cuánto. Yo creo que todo pasa por sentarse tranquilamente a conversar entre una mesa y decir, estas son lo que queremos, qué querés vos, qué quiero yo, llegar a un acuerdo y empezar a caminar. Ahora, es muy duro cuando las esposas descubren, por ejemplo, que los maridos tienen cuentas en otra parte o que tienen sus escondidos. Eso es peor que una infidelidad. Es como que es verdad, te están mintiendo. Bueno, voy a decir otro pecado sin decir el pecador. Yo tengo una amiga que es cajera en un banco y ella tiene ciertas libretas de ahorro de sus amigas que nadie sabe, ¿no? O sea, son solamente... Pero todas pues tenemos nuestros escondidos. Agradecerle muchísimo a Marlene Cocío, psicóloga, Elizabeth Bailing, madre de familia, Gabriel Dehesa, fotógrafo. Ellos han compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia en este hermoso tema de lo que tenemos que hablar antes de la convivencia para evitar problemas en pareja. Una pausa y ya volvemos. La vida es una fiesta, canta, una alegría, canta.